Buenos días, qué placer saludarle. Bienvenido a una nueva conferencia de prensa, espacio que lleva usted en cada mañana la información más actualizada sobre el comportamiento de la COVID-19 en territorio nacional. Es sábado 29 de mayo del año 2021 y de inmediato damos paso al análisis de la situación epidemiológica en el país. Nos acompañará en el primer momento de esta conferencia de prensa la intérprete de lengua de señas, Mercedes González. Bienvenida. Y damos la bienvenida al doctor Francisco Durán García, Director Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Doctor, muy buenos días. Buenos días, Gisela. Buenos días, equipo que nos acompaña. La intérprete de lengua de señas que nos acompaña también hoy. Y sobre todo a todas las personas que continuamente siempre siguen la información. Que además en el día de hoy, todavía con mucha complejidad, con elevadas cifras de casos, elevadas cifras de fallecidos, y realmente todavía el impacto de las medidas, el impacto de las posibles acciones por cada persona de manera autorresponsable, no se hacen sentir. Y como se conoce, todavía el proceso de intervención sanitaria con los candidatos vacunales, pues no alcanza una cifra que tenga un efecto sobre la incidencia y sobre la letalidad. Lamentamos en el día de hoy tener que informar el fallecimiento de 10 personas en nuestro país, todos contactos de casos confirmados, ya previamente diagnosticados, de la provincia de La Habana, 7 de los 10 fallecidos, un paciente de 83 años del municipio de Habana Vieja, con antecedentes de hipertensión arterial, cardiopatía isquémica y demencia senil, que inicialmente presentó como síntoma ninguno, estaba totalmente asintomático. Se hace el diagnóstico por el protocolo establecido para un contacto de caso confirmado. Fallece un paciente de 67 años de edad del municipio de 10 de octubre, hipertensión arterial y diabetes mellitus, como comorbilidades que tenía, que inicialmente presentó tos X febrícula y tuvo una evolución desfavorable. Fallece un paciente, también joven, 65 años de edad, del municipio Plaza de la Revolución, antecedentes de diabetes mellitus, una macroangiopatía con una insuficiencia arterial periférica, crónica y un cáncer de laringe, lamentablemente comorbilidades muy complejas. Asintomático al inicio, también, igual que el fallecido que inicialmente mencionamos. Paciente de 80 años de edad del municipio de Guanabacoa, antecedentes de hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, diabetes mellitus, que inicialmente presentó tos y secreción nasal. Fallece un paciente, joven, 53 años de edad, plaza de la Revolución, municipio de residencia, con antecedentes de hipertensión arterial y una gastritis crónica. Este paciente inicialmente presentó diarreas y decaimiento, y no obstante, la edad que presentaba, 53 años, joven, y como comorbilidad, solo la hipertensión arterial y la gastritis, pues lamentablemente, la evolución que está teniendo enfermedad, pues lamentablemente fallece. Fallece un paciente de 77 años de edad, del municipio de Guanabacoa del Este, hipertensión arterial y una enfermedad cerebrovascular, como antecedente de comorbilidades, con fiebre, tos, decaimiento y diarreas, al inicio de su cuadro clínico. Fallece una paciente de 99 años de edad, del municipio de Habana Vieja, hipertensión arterial, demencia senil, diabetes mellitus, además presentaba una fractura de cadera, grupo de comorbilidades, que estuvo asintomática inicialmente. Después comenzaron con un grupo de síntomas respiratorios. Fallece en la provincia de Mayabeque, un paciente de 76 años de edad, del municipio Nueva Paz, con antecedente de hipertensión arterial, diabetes mellitus y una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Este paciente, que lamentablemente fallece, tos, falta de aire y fiebre. En Mayabeque también fallece, un paciente de 88 años de edad, del municipio de Santa Cruz del Norte, con antecedente de hipertensión arterial, diabetes mellitus y una enfermedad renal crónica, que todos conocemos lo tórpido de la evolución de la COVID-19 en estos pacientes. Inicialmente, a pesar de las comorbilidades, estuvo asintomático este paciente. Y fallece en Ciego de Ávila, una paciente de 86 años de edad, del municipio de Ciego de Ávila, con antecedente de una hipertensión arterial y una artritis reumatoidea. Inicialmente, asintomática también, al comienzo del cuadro clínico presentó tos y decaimiento. Lamentamos mucho el fallecimiento de estas 10 personas, igual que lo hemos hecho con todos los que lamentablemente han fallecido y hemos informado y damos las condolencias a sus familiares y amistades. De esta forma, Cuba, con 27.210 pacientes ingresados en sus salas de hospitalización, centro de aislamiento, una cifra elevada, sospechosos 4.307, en vigilancia 16.725 y aunque se vuelva a disminuir hoy el número de activos, el número de confirmados que están ingresados en los hospitales, 271 menos que ayer, 6.178 hoy, de todas formas, una cifra por encima de 6.000 es una cifra elevada de casos activos en el día de hoy en nuestro país. Se procesaron 23.299 muestras para el diagnóstico de la COVID-19 en los laboratorios de biología molecular de nuestro país y como resultado de este análisis resultaron positivas a la COVID-19 1.188, cifra que se incrementa en comparación con el día de ayer, 19 más y que esto hace que el 5,1% de todas las muestras analizadas ayer pues resultaran positivas a la COVID-19. Con este comportamiento del estudio y los resultados de ayer, ya en Cuba se han procesado 4.283.455 muestras de PCR para el diagnóstico de la COVID-19 y como resultado del estudio de estas muestras se han diagnosticado 140.087 personas con la COVID-19 en nuestro país. Estamos hablando de que el 3,27% de todas las muestras que se han analizado resultaron positivas a la COVID-19. Se procesaron ayer muestras de todas las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud. La cifra mayor en el día de ayer la provincia de La Habana con el 37,9% de todas las muestras analizadas. Le sigue la provincia de Santiago de Cuba con el 12,3% de todas las muestras analizadas. Y le sigue la provincia de Matanzas con el 7,9%. De ahí el resto de las provincias y el municipio especial con cifras inferiores. Del municipio se procesaron 245 muestras en el día de ayer. La mayor positividad ayer de las muestras analizadas en la provincia de Mayabeque que el 12,7% de todas las muestras que se estudiaron resultaron positivas a la COVID. Pinar de Río con el 8,1%. Santiespíritu con el 7% igual que Santiago de Cuba 7% de las muestras positivas. Las Tunas el 6,4% y La Habana el 6,1% de las muestras analizadas positivas a la COVID-19. Este de ahí para abajo el resto con porcientos de positividad por debajo de 5 y el municipio especial en cero al no diagnosticar nuevamente ningún caso de COVID-19. Ayer predominó nuevamente como ha sido siempre desde hace más de cuatro meses la transmisión autóctona en nuestro territorio. Se diagnosticaron de los 1,188 1,164 son consecuencias de la transmisión autóctona de la COVID-19 en nuestro país. 24 de los diagnosticados resultaron consecuencia de casos importados que arribaron recientemente a Cuba y se hizo el diagnóstico de la enfermedad. de esta forma de los 18,249 personas que se han confirmado con COVID-19 en los últimos 15 días el 95,3% como se podrá ver en el gráfico cuando se presente el 95,3% son consecuencias de la transmisión autóctona en el territorio. estamos hablando de 17,383 de los 18,249 diagnosticados en total. Completo predominio de la transmisión autóctona en el país. Ayer con una cifra baja de importado 24 y solo ratificar que todos los días en los últimos 15 días las cifras de casos diagnosticados en nuestro país han estado por encima de mil casos de mil casos autóctonos excepto como ya dijimos ayer el 16 de mayo que hubo 990 casos autóctonos. El 93,4% de los diagnosticados ayer con tractos de casos confirmados ya previamente. el 100% de todos los fallecidos con tractos de casos confirmados previamente. En el acumulado el 94,6% de los diagnosticados en Cuba con tractos de casos confirmados. Ayer con fuente de infección como dijimos 24 que es el 2% del acumulado de todos los diagnosticados en Cuba el 5,2%. 7,216 han sido casos importados a nuestro país. Y se trabaja hoy para precisar la fuente de infección de 54 de los casos diagnosticados ayer que no se había podido identificar. Por provincia el occidente como pueden ver ahí con la mayor complejidad. 540 en La Habana Mayaveque una cifra muy elevada 111 Pinal de Río 62 Artemisa 20 Matanza 10 y como dije inicialmente el municipio especial Isla de la Juventud sin confirmar casos de COVID-19. De todas formas el occidente muy complejo. Centro menos complejo 46 en Santispíritu ayer y 44 en Camagüey son las cifras más elevadas. 26 en Cienfuegos y 20 en Villaclara y 16 en Ciego de Ávila. Como ven el centro un poco más estable. Y en el oriente realmente la mayor complejidad en la provincia de Santiago de Cuba que ya en el día de ayer diagnosticó más de 200 casos de COVID-19 evidenciando la fuerte transmisión que se tiene de COVID-19 en este territorio. Ayer del sexo femenino el 50,1% de los diagnosticados en el acumulado prácticamente igual. El 50,2% de los diagnosticados en Cuba han sido del sexo masculino. No podemos hablar de diferencia entre ambos sexos. Asintomáticos el 49,3% característico de esta enfermedad que ha ido disminuyendo pero ayer subió un poco 49,3% y en el acumulado el 48,9% de todos los diagnosticados han estado asintomáticos en el momento que se ha hecho el diagnóstico. Fíjense incluso que algunos de los fallecidos hoy estuvieron asintomáticos al momento de ser diagnosticados. Por grupos de edades sigue aportando hoy una cifra muy superior los menores de 20 años 216. Lo que es más llamativo son los de 18 y menos años de edad que que tienen 189 el 15,9% de todos los diagnosticados en nuestro país en el día de ayer perdón y ya en el acumulado 18,438 niños adolescentes lactantes han sido diagnosticados con la enfermedad en Cuba el 13,1% de todos los confirmados ayer el 45,5% de los pacientes pediátricos confirmados en el día corresponden a La Habana con 86 casos que se diagnosticaron y ha sido el comportamiento también en los últimos tiempos. Se hace una alerta me lo hacía la doctora Lissette que ayer tuvieron la oportunidad de que ella intercambiara su experiencia su conocimiento transmitiera sus recomendaciones una vez más en el día de ayer nos hacía una alerta con Mayabeque que confirmó 20 de los casos diagnosticados ayer y Pinar de Río 15. Todas las provincias confirmaron casos excepto el municipio especial Isla de la Juventud. Activos en edades pediátricas cifra elevada 1026 niños jóvenes adolescentes lactantes en las salas de los hospitales en salas de terapia intensiva en salas de neonatología que realmente es un riesgo elevado. Se ha recuperado el 94,4% de todos los diagnosticados y de los casos diagnosticados ayer en edades pediátricas 12 menores de un año de La Habana 6 de Pinar de Río 2 de Ciego de Ávila Holguín Mayabeque y Santiago de Cuba uno de cada uno. Ya se acumulan 995 menores de un año diagnosticados en nuestro país y ayer de los 12 menores 9 menores de 6 meses. Todos contactos de casos confirmados promediando 8,7 contactos por lactantes en terapia intensiva 5 pacientes en edades pediátricas un paciente crítico lactante de 5 meses 4 graves 2 adolescentes de 15 años un lactante de 7 meses y un lactante de 5 y 2 meses como ven una cifra elevada de pacientes en terapia intensiva que además como ayer explicó la doctora algunos con comorbilidades que hacen muy difícil el control aunque se ha logrado hasta ahora en el 100% pero no tenemos que provocar que se nos cree una complicación el grupo de 20 a 39 años en el día de ayer se diagnostican 353 personas con COVID en el de 40 59 418 y en el de 60 y más o más de 60 pues la cifra tan elevada de 201 casos el 16,9% de todos los diagnosticados en el día de ayer grupo de edad de mucho riesgo por las comorbilidades por la propiedad que realmente tenemos que seguir o por lo menos proteger el gráfico de los casos pediátricos evidencia 2717 casos pediátricos en los últimos 15 días y un promedio que se incrementa en relación con el día de ayer a 181 casos por día y como es natural ustedes ven ahí que en el en el día de ayer pues el número superó este promedio al diagnosticar 189 casos importados en nuestro país como ya dije 24 en el día de ayer cifra inferior incluso 10 menos que el día anterior de la Habana ahí los tienen 6 casos de bolleros 2 de centro Habana 3 y de regla un caso importado en el día de ayer de Mayaveque se confirma un caso importado estamos hablando de Quibicán el municipio de este paciente importado los dos casos importados de Matanzas uno de Cárdenas y uno de Matanzas los dos de Villa Clara del municipio Camajuaní los dos de Santiespíritu uno del municipio Tahuasco y uno del municipio La Sierpe en Camagüey se diagnostican 8 casos importados 7 del municipio Camagüey y uno de Florida en Las Tunas el caso importado del municipio Cabecera Las Tunas y en Santiago los dos casos importados uno del municipio Guamá y uno del municipio Santiago de Cuba por países de procedencia los 24 importados ayer nuevamente Rusia con la cifra mayor 17 España 4 y Panamá 13 y todos viajeros cubanos excepto una turista rusa que procedía de Rusia se diagnosticaron cuatro extranjeros con COVID-19 la turista rusa que ya nos referimos un ruso también como consecuencia de la transmisión autóctona aquí en La Habana un estadounidense también también transmisión autóctona de La Habana y una India también autóctono de la provincia de Olimpí ayer incrementamos en 29 casos más que el día anterior la cifra de autóctonos confirmados 1.164 Pinar de Río con 62 ayer podemos decir que disminuyó en 3 no obstante es una cifra elevada para los propósitos de este territorio y de nuestro país el mayor número en el municipio cabecera de Pinar de Río 26 Sandinos con una cifra elevada también 20 Guane 8 Consolación del Sur 4 Minas de Matahambre 3 y Mantua 1 caso Artemisa incrementa en 9 los casos autóctonos ayer 20 dispersos en 7 municipios de este territorio Bauta con 5 San Antonio de los Baños y Alquizar con 4 cada uno Guanajay 3 Artemisa 2 y Mariel y Caimito un caso autóctono ayer en cada uno La Habana 534 casos autóctonos ayer cifra muy elevada dispersa como es característico en sus 15 municipios la cifra más alta ayer en el municipio de 10 de octubre 51 Centro Habana 45 Bollero 43 San Miguel del Padrón y Habana del Este con 42 cada uno Guanabacoa 41 La Liza 39 Marianao 36 Cerro 36 Arroyo Naranjo y Habana Vieja 35 cada uno Playa y Plaza de la Revolución 27 cada uno Regla 18 y el Cotorro 17 Cifras elevadas en todos sus municipios Mayaveca incrementa de manera importante el número de casos confirmados ayer 110 en Tistal 50 más que la jornada anterior además con una dispersión que abarca todos sus municipios Quibicán 39 Guines 22 San José de la Laja 18 Batabanó 11 Santa Cruz del Norte 10 Madruga 3 Nueva Paz y Melena del Sur 2 en cada uno Vejucal San Nicolás de Bari y Jaruco 1 en cada uno Matanza con 8 casos autóctonos ayer 32 menos realmente lo que más se quisiera es que se estabilizara la disminución de casos autóctonos no obstante es una provincia que ha presentado durante varios días una transmisión importante esperemos que ya estén dando fruto las medidas que se han adoptado las 8 de ayer del municipio Matanza 3 de Cárdenas 2 de Colón Calimete y Limonar 1 en cada uno Cienfuegos con 26 casos autóctonos 9 menos que el día anterior no obstante para la provincia de Cienfuegos para lo que se trabaja pues realmente es una cifra todavía elevada como ha sido la característica el mayor número en el municipio de Cienfuegos 13 Cumanayagua y Palmira con 4 cada uno Rodas con 2 y Aguada de Pasajeros Laja y Abreu uno en cada uno Villa Clara 18 casos autóctonos evidencia que mantienen control de la transmisión el municipio de Santa Clara con 12 el mayor número Manicaragua 4 Ranchuelo y Santo Domingo uno cada uno Santa Espíritu incrementa en 16 los casos autóctonos 44 ayer la cifra mayor en el municipio de Santa Espíritu 27 Cabaiguan 5 Trinidad Aguasco y Jatibonico 4 cada uno Ciego de Ávila disminuye en 38 los casos autóctonos 16 ayer también esperemos que las medidas que se están adoptando ya vayan fructificando el mayor número en Morón 8 Ciego de Ávila 6 Ciro Redondo y primero de enero con uno cada uno Camagüey incrementa el número de casos autóctonos 36 en el día de ayer 21 más como es característico en la provincia de Camagüey la mayor transmisión en su municipio Cabecera en el que se diagnostican 31 casos ayer en Vertientes y Guaymaros 2 y en Minas un caso autóctono en el día de ayer las Tunas con 27 casos autóctonos uno menos de todas formas las Tunas saben que ellos han podido mantener pudieron mantener cifras muy bajas y con las acciones que se van realizando se debe de lograr este objetivo el número mayor ayer en el municipio de las Tunas 19 Colombia 5 Jesús Menéndez y Jogabo uno en cada uno Holguín confirma 26 casos autóctonos ayer todavía un tanto elevado aunque menor que el día anterior el municipio Holguín con 14 Moa 6 Cueto Antilla Cacocún Ibarra y Rafael Freire uno cada uno Granma también disminuye los casos autóctonos en 18 ayer 28 en total también esperemos que se vaya logrando el objetivo del control de la transmisión Vayamo con 17 Cautocristo 3 Niquero y Isa con 2 cada uno y Manzanillo Jiguaní Medialuna y Yara uno de cada uno la provincia de Santiago de Cuba muy compleja la situación que se enfrenta hay equipos de trabajo allí de conjunto con el territorio 199 casos autóctonos ayer 39 más que la jornada anterior además con una dispersión que abarca o se han diagnosticado ayer en 8 de sus 9 municipios la cifra más elevada la transmisión más importante en el municipio de Santiago de Cuba 127 Palma Soriano 26 Zongolamaya 13 contra Maestre 10 Guamá 5 tercer frente 4 y el municipio de Julio Antonio Meya diagnostica un caso autóctono en el día de ayer Guantánamo con control de la pandemia 10 autóctonos ayer 6 menos incluso que el día anterior 5 del municipio de Guantánamo 4 de Baracoa y 1 de San Antonio del Sur y el municipio especial Isla de la Juventud por 6 días consecutivos sin confirmar casos autóctonos de la enfermedad con este comportamiento de la transmisión ayer de los casos diagnosticados Cuba disminuye muy poco la tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes en los últimos 15 días a 155,4 La Habana disminuye discretamente pero sigue siendo la provincia con una mayor tasa de incidencia 417,2 Mayabeque 298 Santiago 172,5 y Cienfuegos 156 son las 4 tasas más elevadas de COVID-19 en nuestro país en los últimos 15 días las más bajas Holguín 37,4 Guantánamo 31,1 Villaclara 26,5 y el municipio especial Isla de la Juventud una tasa de 2,4 por 100.000 habitantes ahí ustedes ven la curva de Cuba su último 15 días elevada ayer antier una discreta disminución pero de nuevo en el día de hoy se vuelve a incrementar la curva de Mayabeque de La Habana como la pueden ver ahí alta se mantiene con una cifra muy elevada aunque se ve una discreta disminución en los últimos días en Mayabeque es una una curva que se mantiene en incremento los municipios que más tasa tienen que mayor tasa de incidencia Batabano Guines Quibicán Madruga y San José de las Lajas pero de toda forma en todos sus municipios una transmisión importante los 12 municipios que aportan el 36% de la incidencia de COVID-19 en los últimos 15 días ahí ustedes lo tienen nuevamente el municipio Sandino de la provincia de Pinar de Río con la tasa mayor 855 por 100.000 habitantes regla 615.8 le sigue en el orden después el municipio de Batabano del municipio de la provincia Mayabeque con 518.8 Marianao después Guine también de la provincia de Mayabeque con una tasa de 502.1 y después ya San Miguel del Padrón Centro Habana Guanabacoa Bollero Cerro La Liza y Habana Vieja en ese orden decreciente pero que ahí se concentra las mayores tasas por municipio de nuestro país nos apoyamos en dos gráficos que nos propició el profesor Millán uno donde se ve donde está la mayor complejidad de las provincias centrales lo que está en azul arriba es Camagüey lo que fíjense Camagüey como se ha ido incrementando en los últimos días después le sigue Ciego de Ávila después en el color Terracota ese Santi Espíritu después Villa Clara un poco más clara y después Cienfuegos que fíjense como se mantuvo muy por debajo durante prácticamente todo esto es desde el primero de abril durante todo abril parte de mayo y últimamente ha tenido un incremento pero indiscutiblemente Camagüey y Santi Espíritu son las dos que han mantenido mayores cifras este comportamiento en las provincias orientales pues ahí lo tienen Guantánamo chiquito allá arriba que en ocasiones prácticamente no se ve después el rojo Santiago de Cuba que lamentablemente hemos visto como se ha ido incrementando Granma que logró controlar después ha tenido algunas cifras elevadas Holguín y las Tunas que son las cifras más bajas donde mejor hemos tenido el control de la transmisión en las provincias orientales junto con la provincia de Granma cifra elevada de eventos activos 96 en el día de ayer las cifras mayores la provincia de La Habana con 63 eventos activos Pinar de Río 7 Artemisa Matanzas y Villaclara con uno cada uno Mayaveque 2 Antiespíritus 3 Cienfuegos 4 Camagüey Guantánamo y Granma uno cada uno Santiago de Cuba 6 y la provincia de Holguín 4 eventos como yo expliqué ayer ese gran incremento que ha tenido La Habana en cuanto a los eventos es un análisis que se hizo que se identifican como eventos cuando ya tienen un número menor de casos 5 6 casos o por encima de 5 con el objetivo de en determinadas áreas lograr un cierre y un control de los movimientos todavía mucho más que el que se logra cuando se hace el tratamiento como un foco a tratar de esta forma Cuba con 140.087 pacientes diagnosticados con la enfermedad mantiene ingresados hospitalizados activos el 4,6% de todos los diagnosticados 6.178 pacientes cifras elevadas a pesar de que ha disminuido en los dos o tres últimos días de estos 6.178 el 97,5% con una evolución clínica estable 6.027 lamentamos al inicio de la conferencia el fallecimiento de 10 personas en nuestro país con COVID-19 y ya se acumulan 943 personas que lamentablemente han fallecido con COVID-19 la letalidad se mantiene en 0,67% inferior a la del mundo de 2,08 y a la de la región de las Américas de 2,44% pero muy elevada para los propósitos para los cuales se trabaja con el programa de nuestro país siempre mencionamos los dos evacuados al inicio de la pandemia los 54 que regresaron a sus países después del diagnóstico y ayer 1.449 personas fueron dadas de alta en nuestro país eso nos permite un balance positivo como se podrán dar cuenta ya que estamos hablando de 261 personas más que se recuperaron que se fueron de alta con alguna secuela pero se fueron de alta de alta clínica que el balance es positivo desde el punto de vista de que es una cifra superior a los que se diagnosticaron y ya con este comportamiento de las altas ayer pues se han acumulado ya 132.910 personas que se han recuperado de la enfermedad el 94.9% de todos los diagnosticados en nuestro país por otro lado una cifra muy elevada de casos en las terapias intensivas de Cuba incrementada en relación con el día de ayer 151 pacientes 19 más que la jornada anterior de estos 151 52 críticos se incrementa en 4 con respecto al día anterior y 99 graves 15 más esa cifra dicen por sí sola lo compleja de la evolución de esta enfermedad lo como realmente afecta diversos sistemas del organismo humano y que realmente nada más que lo digo para que lo tengamos en cuenta a la hora de no cumplir las medidas que están indicadas el resumen del comportamiento de la pandemia en nuestro país ahí lo tienen ya el mes de mayo con una cifra que supera en 1110 casos la cifra que habíamos tenido el mes de abril que había sido la más elevada estamos hablando de 32.465 casos en los primeros 27 días de este mes todavía todavía nos quedan cuatro días que se dan cuenta que va a ser el mes y esperemos que sea el último con la mayor incidencia de casos confirmados en nuestro país durante toda la pandemia ya lo había dicho ayer un total de 289 personas fallecidas que ya estamos hablando de 60 más que los que hubo en el mes de abril que había sido el de mayor cifra de casos fallecidos en nuestro país lamentablemente el comportamiento de los casos confirmados estamos hablando de 1159 casos por día cifras muy elevadas y que estamos aplicando medidas esperamos o contamos con la participación para que esto se logre revertir por otro lado la intervención sanitaria en grupos y territorios de riesgo con los candidatos vacunales ahí lo tienen ya en La Habana la intervención sanitaria en la población en su primera etapa prácticamente terminando el universo previsto el 98 coma uno por ciento la intervención sanitaria en la población del municipio especial Isla de la Juventud también ya prácticamente terminando un 97 por ciento y la intervención sanitaria en trabajadores de salud y grupos de riesgo que se está realizando en todo el territorio nacional pues también prácticamente terminando el 97 por ciento de todo lo que estaba previsto y de esta forma ya 809 mil 697 personas han recibido nuestros candidatos vacunales que vuelvo a reiterar que esta cifra es muy superior es superior y es más de un millón de las personas que han recibido estos candidatos vacunales ya que en esta cifra que estamos dando no se incluyen las personas que se fueron inmunizando en los ensayos clínicos y en los estudios de intervención de esta forma Cuba avanzando con con sus candidatos vacunales esperando una reacción por parte de nuestra población protegiendo cada vez más los grupos de mayor riesgo menores de 20 menores de 18 mayores de 60 y cerrando fila para que en un tiempo más breve se logre revertir esta compleja situación epidemiológica que se ha alargado más de la cuenta en nuestro país la información estadística de mayo bien delicada correcto a partir de toda la información que usted ha dado muchísimas gracias por esta actualización doctor le propongo una pausa al cierre del día de ayer la nación reporta 1188 nuevos casos confirmados con la COVID-19 y lamentablemente 10 fallecidos como consecuencia de la enfermedad se ratifica mayo como el mes de más altas cifras de contagiados durante toda la pandemia desde marzo del 2020 en esta jornada las provincias con mayores cifras de contagio La Habana Santiago de Cuba y Mayabeque y el municipio especial Isla de la Juventud sin transmisión autóctona por el nuevo coronavirus nosotros nos vamos a una pausa para ampliar otras informaciones que que es el coronavirus ha eso cualquiera lo sabe es un visito que tiene coronas por todas partes y aunque se cree que es el rey por tener tantas coronas el rey se llama Durán que es sabio y buena persona con mucho jabón con agua y con mi gel bleh 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 se va a sentir tan ridículo que desaparecerá coronavirus conmigo no me conoce papá segundo momento en esta conferencia de prensa nos acompaña desde la media hora la intérprete de lengua de señas Yasmina Rami y de inmediato establecemos un contacto con la República Bolivariana de Venezuela integrantes de la misión médica cubana en Venezuela en esa querida nación protagonizan el enfrentamiento y control de la pandemia para conocer detalles establecemos contacto en vivo con nuestro corresponsal en Caracas el periodista Yanni López Brito Yanni muy buenos días para ti saludo cuéntanos Gracias desde Caracas la capital de la República Bolivariana de Venezuela el saludo para el doctor Durán para el colectivo de la conferencia de prensa y para los televidentes que a esta hora nos acompañan los colaboradores cubanos de la misión Barrio Adentro Salud continúan desarrollando una labor imprescindible en el enfrentamiento a la COVID-19 en esta nación suramericana ejemplo de ello es lo que sucede en el centro de diagnóstico integral Montalbán de esta capital y para conocer detalles conversamos con su jefa una joven doctora de la provincia de Santiago de Cuba Nuestro CDI tiene una capacidad de 38 camas para atención a pacientes graves críticos y de cuidado de total tenemos nueve camas para pacientes graves y críticos y el resto para pacientes de cuidado estamos trabajando en sí tenemos todo el equipo multidisciplinario de médicos intensivistas enfermeros intensivistas enfermeros emergencistas todo el equipo de laboratorio de rayos X para así prestar todo el servicio a toda la población venezolana y dar lo mejor de sí además tenemos un servicio de cuerpo de guardia de respiratorio donde se atienden todos los pacientes sintomáticos respiratorios que lleguen acá y se le hace su diagnóstico de prueba rápida y así serán trasladados para otro CDI o se ingresan acá a nuestro servicio y la aceptación por parte del pueblo venezolano es maravillosa tenemos ellos están muy agradecidos nos reconocen el trabajo diario diario vienen a nosotros dándonos las gracias y muy agradecidos con nosotros y nosotros también de ellos porque es que estamos aquí ese es el objetivo el sentir de nosotros con ellos y ellos para con nosotros para dar lo mejor de sí y que ellos se sientan satisfechos y nosotros también y ahora les invito a conocer detalles de cómo en medio de la pandemia especialistas de la misión médica cubana contribuyen a mejorar la calidad de vida del pueblo venezolano entre 80 y 100 pacientes venezolanos son atendidos cada día por los especialistas cubanos de la misión barrio adentro salud que laboran en el centro de diagnóstico integral Amelia Blanco de Caracas la capital venezolana nosotros en estos momentos lo que tenemos en el CD es una consulta que atienda a los pacientes con sintomatología respiratoria en esa consulta se examina a cada uno de los pacientes que llegan con dicha sintomatología se les hace su prueba rápida y de ahí entonces en caso de que la prueba rápida sea positiva se remite a un centro donde van a ser ingresados o aislados en dependencia de su sintomatología respiratoria en el área de las consultas convencionales se garantiza una atención integral los servicios básicos que nosotros tenemos en el 6 son las consultas de cuerpo de guardia que la tenemos dividida en dos está la consulta de cuerpo guardia convencional y la consulta de cuerpo guardia con sintomatología respiratoria tenemos el servicio de laboratorio clínico tenemos el servicio de rayos X tenemos el servicio de ecografía endoscopía además pacientes además pacientes con trastornos ortopédicos cerebrovasculares y con secuelas provocadas por la COVID-19 reciben tratamiento en la sala de rehabilitación de este centro de salud y con la invitación a cumplir las medidas orientadas por el ministerio de salud pública para evitar contagios por la COVID-19 ponemos punto final a este contacto desde Caracas la capital de la República Bolivariana de Venezuela soy Gianni López Brito y en nombre del colectivo de trabajo que me acompaña le deseo una feliz jornada hasta un próximo encuentro gracias Gianni López Brito nuestro corresponsal en la República Bolivariana de Venezuela también contándonos cómo se cuidan allí nuestros colaboradores y atienden a los pacientes contagiados con el nuevo coronavirus en la República Hermana de Venezuela ahora bien tenemos un grupo de preguntas doctor que también durante nuestra transmisión la población realiza los televidentes algunos usuarios Licia González ¿por qué ha bajado doctor la cifra de casos importados en los últimos días? Bueno realmente la cifra fue bajando después del incremento que tuvimos con el incremento de los vuelos el fin de año el incremento del arribo la estrategia que se siguió en ese momento teniendo en cuenta el número de viajeros que hicieran la cuarentena en sus domicilios que sabemos que eso no se pudo cumplir y que provocó el incremento de la transmisión podemos decir que desde la segunda quincena de noviembre diciembre se fue incrementando pues indiscutiblemente el número importado era muy elevado y sobre todo el número de personas que se contagiaron vinculadas a estos importados después que se decidió se decidió este año en el mes de febrero aplicar un grupo de medidas de restricción que incluyó la reducción del número de vuelos pero no fue solo eso lo más importante ahí además la reducción del número de vuelos fueron los requisitos establecidos que sencillamente su PCR negativo antes de venir su PCR en el aeropuerto en el momento que arriba y lo que es todavía mucho más importante porque las otras ya las teníamos que es el aislamiento en un centro de aislamiento de todos los que arriban a Cuba algunos deciden y se pagan un hotel pero de todas formas está el centro de aislamiento donde se quedan todos los cubanos residentes en Cuba que arriban a nuestro país y ahí si se cumple el protocolo del aislamiento del PCR al quinto día y no se da el alta pudiéramos decir o no se le permite salir del centro hasta que no llegue el segundo PCR negativo realizado en nuestro país ese es un protocolo que nos ha ido reduciendo el número de casos importados y todavía mucho más ha tenido un impacto en la reducción del número de personas que se han infectado a partir de viajeros que arriban a nuestro país aunque como yo expliqué el día que se informaron las nuevas medidas que se van a aplicar a partir del día 5 de junio como yo informé de todas formas la cifra ya se venía reduciendo en este sentido ¿y qué pasa? ¿por qué es imprescindible el cumplir estos protocolos? porque el mundo realmente no ha logrado todavía un control de la enfermedad ¿cómo? se siguen diagnosticando diariamente más de medio millón de casos siguen falleciendo 5.000 10.000 personas con la COVID ha habido algunos cambios ya por ejemplo en el día de ayer la India sí se mantiene a la cabeza en cuanto al número de fallecidos en cuanto al número de casos lo cual lamentamos mucho hemos visto imágenes donde realmente se ve el impacto que ha tenido esto pero incluso en segundo lugar está Irán con más de 10.000 casos y como ha pasado otras veces en segundo lugar México en cuanto a los fallecidos entonces el mundo sigue con una alta transmisión lo cual es así ya que todavía los porcientos de inmunización de la población que nos debe dar un resultado y un impacto sobre esta transmisión todavía no se han alcanzado en cifras a nivel mundial que permita decir de una reducción por otro lado cada día se detectan nuevas cepas nuevas cepas con características que realmente son más más contagiosas algunas más virulentas con cuadros clínicos que evolucionan más desfavorablemente y por ejemplo a todas las que conocemos Sudáfrica Brasil California de los Estados Unidos India se habla de una Gran Bretaña ahora se está hablando mucho de la India incluso ya en India se habla de dos nuevas variedades me rectificaba el otro día la profesora Guadalupe no, no son nuevas cepas son nuevas variedades de la cepa bien pero bueno me entendieron ¿no? que realmente tienen características que tal vez estén influenciando en este comportamiento en en el país y eso también pues también se quiere ahora las medidas que vienen ahora a partir del 5 de junio lo que se busca es que realmente sobre todo el impacto sobre los viajeros cubanos que también viajeros cubanos que van y van y vienen con con periodos muy cortos y que lamentablemente no se protegen muy bien en los países donde van que son países con una elevada transmisión entonces se quiere un impacto sobre este grupo que además yo he estado informando hemos tenido días que todos los importados han sido viajeros cubanos y cuando más uno o dos turistas son los que se han confirmado hay veces que hemos tenido siete u ocho turistas que realmente son los impactos de las medidas son medidas de control sanitario internacional que están basadas en el reglamento sanitario internacional que todos los países aplican una última pregunta doctor cuando se prevé que la estrategia cubana de vacunación surta efectos y esta es una pregunta que me reitera cuando se pueden ver los efectos de la vacunación de esa estrategia cubana de vacunación anti-covid-19 bueno nosotros logramos una 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 pequeña cobertura con las personas que participaron voluntariamente en los ensayos clínicos de las dos vacunas que más avanzadas los dos candidatos que más avanzados Abdala y Soberana 02 ahora se autorizó por el órgano regulador y se está realizando se está cumplimentando perdón como vimos ahí ya por cifras prácticamente al 100% la intervención sanitaria con estos dos candidatos intervención sanitaria que comenzó como es natural como empezado en el mundo no es una particularidad de Cuba por los grupos de más riesgo trabajadores de la salud de Cuba Pharma personas de una determinada edad y que se ha ido cumplimentando en esta forma y ya está previsto una una autorización para la utilización mientras tanto se aprueba en los candidatos vacunales como vacuna que es un proceso con una información como han explicado los compañeros de de Cuba Pharma del 6GB del Instituto Finlay un proceso complejo como es en el mundo para que realmente tenga todas las características y cumplan todos los requisitos internacionales y entonces se irá extendiendo todavía más yo vuelvo a reiterar ya que me haces la pregunta la necesidad de que para que eso tenga un efecto que se pueda tener una cierta confianza digamos por parte de la población nos falta todavía mucho para tener un 60 un 70 por ciento de nuestra población inmunizada por lo tanto aunque nos moleste a veces nos queda un tiempo el distanciamiento nos queda un buen tiempo y las soluciones como dice Chamaquili glu 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 las soluciones desinfectantes que realmente nos van a ayudar a controlar la situación que tenemos en estos momentos y con este mensaje siempre de prevención doctor ponemos punto final a esta conferencia de prensa darle las gracias ofrecerle a usted las gracias mañana lo esperamos para continuar ampliando esta información sobre el comportamiento de la enfermedad en territorio nacional como siempre a esta hora les recuerdo nuestro mensaje de prevención el de nuestro equipo de prensa cuídese mucho y proteja mucho al niño de casa al anciano de casa nos vemos mañana en otra conferencia de prensa muy buenos días